Bueno, se fue. Ahí está el Twitter de Daniel Salaverri. Renunció el presidente del Congreso. Hace unos minutos he firmado y enviado mi carta de renuncia a la bancada de Fuerza Popular. Cuando tienes claras tus convicciones, se deben tomar decisiones, por más difíciles que éstas sean. Ha tuiteado Salaverri hace solo unos minutos en su cuenta personal. Entonces, ahí está, de su propio teclado salen estos caracteres que hoy ya se viralizan en las redes sociales. Como se sabe, mañana el Pleno va a ver la moción de censura que le ha interpuesto sus excompañeritos de bancada. Ahora, excompañeritos de bancada, con quien al parecer no se ha llevado nada bien desde que asumiera la presidencia de la mesa directiva del Congreso. Lo han llamado traidor, lo han llamado prepotente, dictador. Incluso fue la parlamentaria Rosa Bartra, quien usará expresiones tanto vulgares para referirse a el parlamentario, el decirle que se retirara o que se quitara las rodilleras. Vamos a poner en estos momentos el texto completo, en pantalla completa la misiva que ha colocado Daniel Salaverri en su cuenta de Twitter. Ahí está, la carta está dirigida al congresista Tubino y vamos a darle lectura. Estimado Carlos, le señala a Salaverri, lamento que las medidas adoptadas en mi gestión como presidente del Congreso de la República, las cuales coinciden con la decisión de la presidenta de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, para implementar una nueva manera de hacer política desde la bancada, dejando a un lado las confrontaciones estériles y centrándonos en trabajar para solucionar los problemas del país, no hayan tenido el respaldo necesario de un sector del grupo parlamentario, especialmente de quienes lo representan. Esta situación ha dejado relucir las profundas discrepancias que existen entre quienes entendemos la política como un medio para servir al país y quienes anteponen intereses subalternos. Cuando tienes claras tus convicciones, se deben tomar decisiones, por más difíciles que éstas sean, por ese motivo, debo llegar a través de estas líneas, mi renuncia irrevocable al grupo parlamentario Fuerza Popular. Firma Daniel Salaverri, la carta está dirigida a Carlos Tubino, vocero de la bancada Fujimorista. Han sido innumerables las veces en que Salaverri, pues, ha frenado, ha, como se dice, criadamente, pechado, le ha puesto un paralé a sus compañeros de bancada, a Rosa Bartra, le dijo, una vez puede gritar todo lo que usted quiera, en el momento en que, pues, se armaba un descontrol, un bolondrón, en el pleno. Luego fue llamado, incluso, a un lado de la mesa directiva, llevado, pues, a la trastienda de la mesa directiva por la congresista Salgado, para, aparentemente, le dieron un jalón de orejas por su conducta. Y así, podríamos enumerar muchísimas ocasiones, seguramente llegará el momento para revisar los archivos y hacer el recuento. ¡Gracias! ¡Gracias!